En México responsabilizan a un hombre, a este hombre, por la partida de estas tres hermosas y talentosas actrices. Una misteriosa maldición es lo que une a este actor con estas tres actrices. Pero además, Quetarina Fernández habría despertado su ira y este, arrebatado a todos sus hijos, incluyéndola a ella. Pero, ¿quién fue Eduardo Palomo? ¿Por qué era tan querido en México y en el mundo? ¿Y qué los une a todas estas personas? Hoy en Línea de Tiempo explicaremos la razón de este misterioso mito. Acompáñame a conocer esta nota. Eduardo Palomo era uno de los actores más populares y protagonistas más queridos del medio cuando a la temprana edad de 41 años, la muerte tocó su puerta. Antes que nada quiero pedirle una disculpa por lo que le dije en la mañana. Como se habrá dado cuenta de caballero, no tengo más que la ropa. El popular actor se hizo internacionalmente conocido tras interpretar al inolvidable Juan del Diablo en Corazón Salvaje, por lo que en busca de tranquilidad en medio de la fama decidió mudarse a Estados Unidos junto a su familia. Palomo se encontraba cenando en un restaurante en Los Ángeles en compañía de su esposa Karina, Rico y otros amigos cuando sufrió un fulminante ataque al corazón que lo llevó a la muerte. Nos está contando un chiste una amiga en la mesa, él se ríe. Hizo así como una gran carcajada y ya. Entonces Karina, su esposa, me dice, se quedó dormido. Fue lo que contó el guionista Yarel Iris Mendy según Univisión. Entre lamentos, su cuerpo fue incinerado en la iglesia de la cienciología, creencia que profesaba el actor y sus cenizas fueron repatriadas a México y esparcidas en el mar. Sin embargo, no hace mucho que salió a la luz otra teoría sobre la muerte de Eduardo Palomo. La teoría indica que no falleció por causas naturales, sino más bien que fue enminado. Que a Eduardo Palomo según lo habían matado a la élite. No sé, o sea que todos esos güeyes se hacen, o sea, vienen tan manejado todo este desmadre, güey. El periodista Jorge Carvajal descubrió un video en TikTok que cuenta que una poderosa élite de Hollywood extorsionó a Palomo cuando quiso debutar como actor en Estados Unidos. Esta supuesta élite le habría pedido a Eduardo Palomo el 90% de sus ganancias a cambio de apoyo para conseguir papeles importantes, lo cual Palomo aceptó. Vamos a organizar todo este pedo de que te vas a morir en un restaurante así, siendo súper joven, siendo que te va a dar un infarto por un minuto. Posteriormente, el actor se habría revelado contra ese grupo y fue esta la razón por la que decidieron ponerle fin a su vida y envenenar para que le diera un infarto. Esto no dejaría descansar en paz al galán de televisión mexicana. Pero cuando las cosas no parecían ir peor, otra muerte azotó la industria del espectáculo. A solo dos años del fallecito de Palomo, Mariana Levy, hija de Talina Fernández y coprotagonista de La Pícara Soñadora junto a Palomo, también perdió la vida. Y se nos van a asaltar y regresa corriendo y le dice a Pirro, me voy a desmayar y cae muerta. Al igual que Palomo, Mariana también sufrió un infarto fulminante. Ella iba a ser víctima de un asalto a mano a mano cuando viajaba en un auto junto a su esposo y cayó al piso inherente producto de la impresión. Los protagonistas de La Pícara Soñadora ya habían fallido, pero lo que nadie imaginaba era que las otras dos coprotagonistas de famosas novelas en donde Palomo actuó también perdieran la vida. Hablamos de Lorena Rojas de Alcanzar una Estrella y Edith González, la recordada condesa Mónica de Altamira de Alcázar y Valle de Corazón Salvaje. Aunque ambas actrices fallecieron de cánter, la teoría de la maldición de Eduardo Palomo indica que quienes compartieron pantalla con el actor sufrirían las mismas consecuencias que él. Pero, ¿cómo era Eduardo Palomo en vida? ¿Y en qué consiste la cienciología, creencia que tomaba como religión? ¿Será ese el motivo de la popularmente conocida maldición de Eduardo Palomo? A pesar de la gran popularidad que gozó y de los varios miles de dólares que poseía por las diferentes novelas que protagonizaba, Palomo tenía las cosas claras. La fama no se le iba a subir a la cabeza. Dos meses antes de su trágica muerte, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para Televisa Espectáculos, Eduardo Palomo reveló que él y su esposa habían optado por apartarse temporalmente de los reflectores para evitar las constantes tentaciones del mundo del espectáculo. Entendimos que había que aislarse un poquito del medio, en el sentido de las fiestas y los reventones y las drogas y el alcohol y todo el rollo y el qué dirán y los chismes y todo, porque ninguno de los dos ni tuvimos esa educación ni ese interés, fue lo que confesó. Su determinación surgió luego de que pudieron deshacerse de los demonios internos que combate cada uno como ser humano y encontraron la estabilidad en la Dianética, principal disciplina de la Iglesia de la Cienciología. Ellos como artistas buscaban dejar una huella en el mundo dándole a la gente cosas buenas porque estaban conscientes, según explicó, de que el público estaba siempre observando qué dices y cómo te comportas y qué le estás dejando a este mundo. Es por ello que Eduardo Palomo era considerado uno de los actores más correctos del mundo del entretenimiento. Nunca se le vio protagonizando algún escándalo o pelea callejera. Fue una persona que se regía entre su ética y su moral. Pero posiblemente no estaríamos hablando de la maldición de Eduardo Palomo hasta la muerte de Edith González en 2019, pero un hecho denunciable apareció a mediados del año 2022. Coco Levi, hijo de Talina Fernández y hermano de la fallecida Mariana Levi, fue acusado de abuso sexual. Desde pequeño, Jorge Coco Levi estuvo metido en el mundo del espectáculo, ganándose un lugar en el entretenimiento. Se inició como cantante en los años 80, cuando lanzó los álbumes Date Música y Un Disparo Más, sin lograr consolidarse como cantante. Más adelante trabajó al lado de Gloria Trevi en Zapatos Viejos y fue parte del elenco de otras conocidas telenovelas como La Última Esperanza y Papá Soltero. Sin embargo, logró desempeñarse más activamente como productor y supervisor de guiones de distintas películas en videocine. Su papel de productor lo posicionó como uno de los más conocidos en el medio y por el que varias jovencitas buscaban asesoría en él con la finalidad de consolidarse en la pantalla chica. Este habría sido el caso de la actriz Dana Ponce, quien terminó denunciando al productor por tontos indebidos ante la Fiscalía Central de Investigación para las Atenciones de Delitos Actuales. Hoy vino a levantar la denuncia, estoy en la Fiscalía, ya está la carpeta de investigación, que queda es nada más esperar. Según relató la agraviada, Levi le daba consejos de cómo llegar lejos con su carrera como actriz. Sin embargo, estos consejos involucraban favores, además de tocar debidamente e insinuarle sostener integridad para darle un espacio en Televisa. Siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas. La noticia cobró gran protagonismo en diferentes canales de televisión, por lo que el mismo Jorge Levi decidió pronunciarse. Una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido. El hijo de Talina Fernández no solo negó los cargos acusados en su contra, sino que aseguró que se trató de un intento de dañar su imagen. Dejó entrever que la actriz lo habría denunciado con el fin de hacerse famosa en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Ponce no fue la única que denunció al productor. Otras mujeres también alzaron su voz de protesta y afirmaron que también fueron víctimas de Levi. La actriz Regina Kaller aseguró que el hombre la besó en la comisura de los labios sin su consentimiento, mientras que María Bobadilla Olvera dijo vía Instagram que Coco le pedía fotos de su para permitirle la entrada a los castings. La escritora Romina Sacre también se unió a las denuncias públicas. Afirmó que Levi la invitó a ella y a otra amiga a una fiesta que más parecía un casting, en donde habían entre 8 y 10 mujeres que no pasaban los 30 años acompañadas de cuatro productores ejecutivos de la industria televisiva. Luego afirmó que una semana después del suceso, Levi le sugirió aprovechar que los productores querían algo de ella y que si no la proponía como protagonista era porque no explotaba su sensualidad. Otra semana debería venirme un poquito más destapada, con un vestido. Esa era la forma en que las actrices llegaban a su oficina. Pero ellas no serían las únicas. Liz Cervantes, también actriz y escritora, aseguró que las insinuaciones de Coco subían poco a poco y le recomendaba vestirse de manera provocadora, ya que eso hacían las actrices. Luciana González de León, actriz desde hace más de 15 años, dijo en sus redes sociales que Levi también la citó en su oficina pidiéndole que cerrara la puerta. Perla Villarello también es otra agraviada. La joven contó que dentro de la oficina del cuestionado productor, este le preguntó sobre qué iba a hacer ella para ser inolvidable para él y así poderle abrir las puertas del cine nacional. Después de toda la exposición de estas denuncias y viendo que el nombre de su hijo se manchaba poco a poco, Talina Fernández decidió pronunciarse. La dama del buen decir aseguró que las acusaciones en contra de su hijo eran falsas y afirmó que Adana Ponce fue diagnosticada con borderline, por lo que se había inventado todo. No hay causa para dictarle prisión. Tendrá que ir a firmar. También dejó entrever que la joven actriz creó el cuento del abuso con el fin de hacerse conocida. Lamentablemente a ella yo no creo que la vaya a contratar nadie. Pero no solo eso, sino predijo para ella un futuro impróspero y lejos de la televisión, por según ella, denigrar a su hijo. Yo empecé a perder mi equilibrio, empecé a perder oportunidad de trabajo. Coincidentemente detalló que tras haber denunciado al hijo de Talina Fernández, se cerraron muchas puertas. Sin embargo, se desconoce si Fernández tuvo algo que ver ahí. Me dolían los dientes, después empezaron a checarle y pues no había infección. Y entonces se empezó a sentir débil y débil y débil. Paradójicamente, poco después de dar esas terribles declaraciones, Talina Fernández fue diagnosticada con la usada terminal y solo un mes más tarde perdió la vida. Como se recuerda, Eduardo Palomo censuraba el escándalo y las injusticias sociales. Y es posible que la maldición también haya castigado a la matriarca de la familia Levy. No solo por defender a su hijo, sino por denigrar a las jóvenes, quienes lo denunciaron asegurando que todo era mentira. Al poco tiempo, la oveja negra de la familia, Coco Levy, contó que su madre decía cosas bastante extrañas antes de su temprana partida, como si supiese que iba a morir muy pronto. Mi hermano Astro se murió de un ataque cardíaco comiendo en mi casa, de a mí y de Coco. Estuvo cuatro horas en convulsiones. Sin embargo, la maldición parece seguir atormentando a la familia. A solo nueve meses de la muerte de Talina, su hijastro, Fernando Carrillo, murió de un ataque cardíaco mientras comía en casa de Talina, tras cuatro largas horas de agonía. Lo que pasa es que mi mamá se casó en 1978 con Alejandro Carrillo. Pato Levy recordó el momento en una entrevista para Ventaneando y aseguró que su hermano siempre estuvo para él cuando le diagnosticaron el mal que padecía. Pero la maldición no habría terminado ahí. El pasado 10 de junio, Pato Levy, el menor de los hijos de Talina Fernández, murió por un infarto al igual que su hermana Mariana Levy, quien fue considerada parte de la maldición de Eduardo Palomo y su hermanastro Fernando Carrillo. Si me voy a ir, que sea rapidito. O sea, yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama. Pato Levy ya habría predicho su propia muerte. A finales de 2023, el también productor brindó una entrevista a Ventaneando, programa donde relató que se le había diagnosticado una arritmia cardíaca por lo que pidió entre oraciones a su madre y hermana, llevárselo sin agonía. Me dijo que ahí estaba tu mamá y que tu mamá te mandaba este recado. Decía que me levantara, me decía que la decisión de vivir o morirme. También dijo que una amiga visitó a un medium, quien aseguró haber hablado con la misma Talina Fernández desde el más allá y le habría dejado un recado para Pato, escoger si vivir o morir. Pato Levy murió mientras dormía pese a haber tenido notables mejorías en su salud, hecho que conmocionó a más de una persona. Es por todo esto que se cree que la maldición de Eduardo Palomo va mucho más allá de Mariana Levy, Edith González y Lorena Rojas, sino que al ya estar anexado de una u otra manera a Mariana, la familia de ella también carga cierta energía que dejó la maldición. ¿Crees que es coincidencia que Talina Fernández pierda a tres de sus hijos por mera coincidencia? ¿O quizás que fuerzas del más allá impulsadas por Eduardo buscaron castigar a la ya fallecida matriarca? Dime qué opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. Espero que te haya gustado esta nota, aunque no tanto la historia probablemente. Mi nombre es Carlos y nos vemos en otra línea de tiempo. Gracias. Gracias.